Este es un horno que está hecho de 100% vapor o funciona con vapor, no necesita una conexión de agua, simplemente damos aquí el abrir y aquí depositamos el agua como tal. Quiero presentarles esta pieza maravillosa que amamos muchísimo, se llama fuego ancestral, está basada en un plato de la cultura quimbaya y la idea de la pieza en sí es compartir el fuego y el alimento. Tenemos una novedad que es nuestro nuevo colchón que se encuentra en la parte del fondo, que se llama el Royal Block, que consiste en resorte encalculados, un colchón de 1.40 lo podemos encontrar hasta 1.000 resortes. Estamos en la Feria del Hogar y para novedad de la feria traemos nuestro purificador de aire que lo que hace es un lavado de aire dentro de la casa. Estamos en el stand de Tu Casa mostrando las novedades para los mesones y los acabados de la cocina, son totalmente resistentes a rayones, a uso diario, a manchones, los invitamos a que las conozcan.